Colegio Román Mayor Garribas tiene matrícula abierta para el año lectivo 2016, desde kinder hasta noveno grado. Personal altamente calificado en educación para sus hijos. Nuestros costos en matrícula y colegiaturas se mantienen, haciendo así cupo limitado en nuestra institución. Apresúrese a matricular a sus hijos en nuestro colegio. Visítenos, estamos ubicados en Nueva Apopa, atendiendo de 7 a 12 del mediodía de lunes a viernes, teléfono 2216-0844, Colegio Román Mayor Garribas.